La Candela Viva La Candela Viva Juego, Juego, Juego La Candela Viva Y allá viene la candela La Candela Viva Y allá viene por el higuerón La Candela Viva Y allá viene la candela La Candela Viva Que yo vi que me llevaba La Candela Viva Que yo vi que me enterraba La Candela Viva Que yo vi que me lloraba La Candela Viva Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego La Candela Viva Vamos a echar aquí una botejita Y una bailadita No saltan bien Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego ya que me quemo, que me quemo tu candela, que se quema y hasta la igua, que se quema el chimichavo. Juego ya que me quemo, que te quites cuchillito, que te quites el portón, que allá viene la candela. Que allá viene por el higuerón. ¡Va, va! ¡Que lo baile con sabrosura! ¡Cizado! ¡En el retado! ¡Eso es que es bellísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo no soy un exícalo! ¡Mira la muchacha, mira la muchacha! ¡Mira! ¡Vamos, mujeres! ¡Desde Colombia para el mundo entero! ¡Ya! ¡Anda! ¡Que viva la música de la libertad! ¡Juego! 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 ¡Que se quema el chimichavo! ¡Que me toque en la tambor! ¡Que me toque en el tambor! ¡Que me toque en el tambor! ¡Con eso que la corrió! ¡Que lo cantas, lelelo! ¡Juego! ¡Con tu sabrosura, papá! ¡Que viva la música de acordeón de tradición! Y me salió en verso, como una canción. ¡Eso era todo, Dios! ¡Salió bien!